Nos vamos a Ricardone, ya lo tenemos, gracias a la gente de la producción, gracias a Mariano, Mauro, Karina, Juan, que estuvo allí coordinando todo. Lo tenemos a Fernando Escozina, juntos por el cambio. Fernando, un gusto recibirte, hablar de política ya en la recta final, de cara al domingo, y bueno, contanos un poquitito cómo está todo y cómo está la campaña que llevan ustedes y la propuesta para la gente de Ricardone. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto de vuelta estar con vos y con toda la audiencia. Bien, a ver, estamos recorriendo el pueblo, como siempre viendo las distintas necesidades que hay acá en la localidad, y bueno, y conforme van informándonos de las necesidades, también se van organizando las propuestas que tenemos para el pueblo, ¿no? Bien. Fernando, vos sabés que mirando un poco tus redes, iba abriendo cada proyecto que tenés en materia, por ejemplo, en seguridad, el tema en la obra pública, el tema vial, y realmente bien explícito lo han hecho en tus redes para que, bueno, el ciudadano pueda acceder y por lo menos conocer cuáles son los principales tópicos que abordás, ¿no? El tema de inseguridad, por ejemplo. Sí, sí, y hay varios proyectos que no hemos llegado a poder terminar de informar, digamos, porque tenemos, Mario, muchas propuestas para la juventud. Nosotros necesitamos y queremos que nuestros jóvenes, nuestros niños, quieran quedarse en el pueblo, porque hay una gran problemática que vos cada vez que vas caminando y vas hablando con la gente, van surgiendo distintas cosas. Que vos vas viendo y que se hace algo en común en los padres del pueblo, digamos. Hoy con la situación que estamos pasando económica, hay muchos jóvenes que no consiguen trabajo, que se les hace muy difícil a los padres poder hacerlos estudiar, entonces nosotros tenemos propuestas que desde la parte de la comuna se puedan implementar becas para los chicos que puedan estudiar una carrera universitaria y también formar talleres en contacto con las empresas que hay en el cordón industrial para poder tener una salida laboral de estos chicos. Sí, Fernando, te seguí atentamente, porque coincido que hoy el mensaje tiene que ser fuertemente para los jóvenes, estudio y trabajo, me parece que eso es lo fundamental, más allá de lo otro con el tema de seguridad e inseguridad, pero creo que hoy para los pueblos chicos nuestros es la base fundamental, el tema de retomar el estudio y el trabajo, pensar en los dos en conjunto, ¿no? Sí, por supuesto, porque, a ver, yo lo pienso como padre. Mis hijos van a la facultad, por suerte tienen, bueno, tienen la suerte que tiene un padre que los puede bancar, ellos responden obviamente, pero no me gustaría que mis hijos me planteen un día que se tienen que ir del país para tener un futuro mejor o para tener un futuro. Por eso estamos involucrados nosotros y vamos a seguir trabajando siempre, ¿por qué? Porque si mis hijos se van a Europa, te doy un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Todos dicen, uh, bueno, bárbaro, porque se va a realizar y todo. Uy, a tus hijos no los ven más. Porque nosotros, como padres, los primeros años, y si tenés un buen pasar económico, podés ir una vez por año. Después vas cada cinco años y después no viste más a tus hijos. Y eso que yo te estoy planteando de irse del país, pasa en una localidad chica, teniendo localidades grandes alrededor. Al no conseguir trabajo en tu lugar, pierden la pertenencia. Y se van, ¿por qué? Porque consiguen trabajo en otro lugar que por ser más grande, por tener más posibilidades, pueden conseguir el trabajo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Vos terminás, los chicos del pueblo terminan yéndose a las ciudades. Nosotros lo que queremos es que se queden y quieran a su pueblo y que lo puedan defender. Y una de las propuestas que tenemos, importante, es que puedan estudiar, porque nosotros queremos personas que piensen, para que puedan elegir. Si vos no pensás, no podés elegir. Entonces, nosotros queremos un pueblo que pueda decidir y que podamos trabajar con el pueblo. Nosotros planteamos mucho el tema de comuna abierta y nos cansamos de hablar de eso, de hablar de que la comuna puede estar en contacto con la gente, que se armen vecinales, que salgan los proyectos de cada barrio y que podamos tener un vínculo estrecho. Porque esto es muy simple, Mario. No se sale adelante una persona sola, un grupito reducido. Nosotros, como equipo y como grupo, estamos convencidos que se sale adelante entre todos y haciendo que el mismo vecino tenga pertenencia de su pueblo. Por eso, viste que habla mucho de la grieta y es fácil hablar. O sea, todo el mundo habla, pero nadie pone en práctica. Y cuando vos lo pones en práctica, que es una de las cosas que hicimos nosotros, nosotros entramos hace un año y medio, como vos sabés, como parte de la minoría, y nos pusimos a trabajar para el pueblo. Después, un montón de cosas se transversan y terminan diciendo que estamos de empleados del pueblo. Nosotros somos miembros de una comisión y nosotros propusimos ir a trabajar desde el primer día. Y es lo que hacemos. Estamos todos los días en una comuna. ¿Por qué? Porque si vos no estás en el lugar y no conoces las problemáticas, jamás vas a poder dirigir algo que no conoces. Es decir, marcar de cerca, como vulgarmente se dice, la oposición allí, de cerca, siguiendo la gestión y viendo cómo se desarrolla. Porque es así, hemos escuchado muchas veces que la gente dice, yo soy apolítico, pero si no tenés gestión, si no tenés un desarrollo, es muy difícil después que puedas llevar adelante determinados objetivos. Si vos no estás, es imposible dirigir. A nosotros nos ayudó mucho, mucho, el estar hoy como minoría. Bien. Porque vas aprendiendo día a día y viviendo la problemática y vas viendo cómo pueden ser las soluciones. Bien. Fernando, bueno, queremos agradecerte el medio a disposición, el saludo para toda la gente de la lista. El domingo vamos a volver a estar en contacto y seguramente ya el jueves con algún cierre último. Pero bueno, algún mensaje ya que quieras dejar para la comunidad de Ricardone, por qué votar a Fernando Escozina y este espacio, ¿no? Y votar a Fernando Escozina porque no es Fernando Escozina solamente, es un grupo de personas que trabaja para el pueblo, que hace 10 años que viene trabajando para el pueblo y que somos sin duda la mejor opción para el progreso de Ricardone. Perfecto. Fernando, agradecerte nuevamente, un saludo y nos vamos a estar reencontrando seguramente ya el domingo. Gracias. Muchas gracias Mario, a vos y a toda la audiencia. Gracias.